En la cama, postrado, y empecé a hacer cursos de hacking, que me regalaron uno, que era gratis, y empecé a hacer cursos. Y me fui dando cuenta que necesitaba estudiar más para llegar a unos niveles que no llegaba si no estudiaba. Por ejemplo, el tema redes no lo dominaba en nada. Estaba haciendo cursos y no dominaba nada de redes. Pues empecé a hacer administración de sistemas informáticos en red. Estoy acabándolo ya, por suerte. Y nada. Luego me di cuenta que había que programar, pero un montón. Entonces empecé con desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Luego hice unas prácticas y me han cogido ahora ya no soy funcionario por fin, y estoy en una empresa de consultor, así que hace unas semanas. Así que contento con los conocimientos que he ido cogiendo. Hay varios cursos, que hice y tal. Y bueno, aparte de todo esto, que sepáis que soy un poco tartaja, cuando me pongo muy nervioso, empecé a tartamudear y me quedo pillado. O sea, que si me pasa, podéis reír, podéis hacer lo que os haga. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? La diferencia entre hacker y cracker. Tipos de hacker, reptin y bluetin, pentesting y los pasos a seguir, Kali Linux y ataques más comunes. ¿Vale? Vamos a profundizar en cada cosa, porque hay cosillas que hay que dar unos matices especiales y hay que mirarlo con lupa. La definición de hacker de la RAE, tal cual. O sea, antiguamente la definición era un poco como ciberdelincuente, así. Como que estaba mal visto, que te dijesen que eras un hacker. Entonces la comunidad de hackers consiguió que al final plasmasen esto, como la definición de hacker. Pero luego existen los crackers, que son personas que tienen conocimientos de hackers que utilizan esos conocimientos para cosas delictivas. O sea, ciberdelincuentes. Es que hay, en esto hay controversia, porque hay gente que dice, no, es que no se llama ciberdelincuente, se llama cracker. Otro no se llama cracker, se llama ciberdelincuente. El otro no, esto es un hacker, eso es no sé qué. O sea, hay un lío con el tema de los nombres increíble. Entonces, según lo que pone en internet y según lo que pone en la mayoría de los sitios, estas son las definiciones. Y vamos, como dijo Dani en su momento, quien tiene un arma, a ver, ¿para qué la usa? Un policía la usa para defenderse y un delincuente la usa para atracar un banco. Entonces, hay que saber. Y el hacking es conocimiento. Y hay que saber cómo usar ese conocimiento. Bueno, ¿cómo se piensa la gente que es un hacker, en realidad? Cuando le dices, soy un hacker. Se piensan que eres un tío así, que estás en tu casa con una capucha, con unas gafas de sol y hackeando. Pero vamos a ver cómo es de verdad un hacker. Este es Kevin McNich, ¿vale? Este fue considerado el cibercriminal más buscado por el FBI. O sea, se metía en sitios que, vamos, imposibles. En el Pentágono, se metió en el FBI, vamos, se utilizaba ingeniería social a tope también. Y este hombre, vamos, o sea, fue un... Bueno, estuvo creo que fueron cuatro años en la cárcel. Cuatro años en la cárcel sin poder tocar un ordenador. Y ahora vemos el otro lado... Oye, ya empezamos. El otro... Ostias, que la tengo la boca seca. El otro lado, que es que hoy en día tiene una consultoría, la más importante de Estados Unidos, ¿vale? Y ahora hace bien. Luego vamos a ver a otro hacker, que es Kevin Ponsen. Kevin Ponsen, en las radios, la típica llamada esta de la llamada 100, se lleva un coche. Pues este tío hackeó una emisora de radio para ser él la llamada 100, ¿vale? Otros cuatro años de cárcel. Pero después, cuando salió, pues lo mismo. Se reinsertó y el hombre estuvo pillando pedófilos a punta pala en MySpace. No sé si sabéis en su época que hubo un rollo en MySpace, que había pedófilos a punta pala. O sea, había más pedófilos que chavales. Vamos a ver. Los tipos de hackers. En esto, la gente, como he dicho antes, hay como varias opiniones y cada uno dice que no está de acuerdo con esto, pero esto es lo que ponen los libros y esto es como se suele enseñar al principio para más o menos guiar a la gente, ¿vale? Está el sombrero blanco, que son como los buenos de la película, los que trabajan asegurando sistemas, asegurando redes, o sea, los que desempeñan unas tareas en condiciones. Luego tenemos a los sombreros negros, que son los cibercriminales. Les puede llamar cibercriminales, les puede llamar lo que queráis. Es gente que utiliza hacking para hacer cosas que no debe. Vender droga en la web, hackear ordenadores para meterlos en botnes, cosas así. Entonces, y luego están los gris, que son los hombres de los grises, que es gente. Aquí a lo mejor son hacktivistas, que se llaman, que son de los que cogen información y la filtran, los de Wikileaks, el tío este que está ahora extraditado, que he cogido un montón de información y, bueno, pues eso, hacktivistas, estarían dentro de este grupo. Luego también hay gente que lo hace en plan por diversión, o sea, en plan de veo un reto ahí, pues voy a intentar hackear este servidor para ver qué tal, pero luego no hacen nada. Bueno, tuvimos una charla hace poco con nuestro amigo Caneda, que nos explicaron que ya solo por eso eran, ¿cuánto? ¿23 meses de prisión? O algo así. Que no estás en la cárcel, pero que ya estaba jodido, vamos. Y ya con tocar algo, ya eran cuatro años de cárcel y si ya vendías o utilizabas o modificabas algo de ahí, eran creo que seis o por ahí. No me acuerdo muy bien, pero era por ahí. No dijo un abogado. Y luego hay otro tipo de hackers que son más comunes, que son los scriptkits. Los scriptkits que son, gente que se coge, se ve un tutorial de YouTube, ve cómo se hace algo y lo usa. Y esta es la gente más peligrosa que existe en el hacking. Porque lanzan ataques y hacen cosas sin tener conocimiento, aunque luego les pillen, porque te pueden pillar y ven que han hecho un ataque de denegación de servicio en una página, pero ya lo ha jodido. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque se deja rastro digital y esto pues se la ganan. Ven un vídeo, lo hacen y ya está. Bueno, el Recting y el Blueting. Los auditores, cuando hacen una auditoría, siempre generan un informe y hacen unos pasos. El Recting siempre intenta hacerlo lo más real posible. No dejar huella, no dejar rastro, intentar hacerlo como si fuese un ataque de verdad. Entonces cuando se crea un Recting, se crea como total libertad para hacer lo que quieras. Entonces eso para ahí gente que le gusta bastante. Y el Blueting es gente que está contratada en una empresa en ciberseguridad, que se encarga de los WAV, que son firewalls webs y que se encarga de eso, de que cuando ven que pasa cualquier cosa, mandan alerta, los logs se guardan y se van filtrando y se ve si ha habido un ataque de verdad o ha sido un fallo o algo puntual de un script kiddy que ha hecho cualquier tontería. Pero bueno, entonces cuando se hace algún ejercicio de estos, existen cajas. La caja negra, por ejemplo, es que no le dan información de nada. O sea, yo contrato a un Recting y les digo, está en mi empresa y quiero que me lo ataquéis, que busquéis por dónde podéis entrar, tenéis total libertad y luego si pasa cualquier cosa no va a pasar nada. O sea, se firman papeles y tal. Y luego está la caja blanca. Que con la caja blanca lo que estamos viendo es que, o sea, que te dan, o sea, hay también una caja gris, ¿vale? Una caja gris, te doy acceso, pero no tanto. O sea, te doy a lo mejor acceso a un host de esta empresa y luego ya tú te encargas de hacer pivoting o hacer cualquier cosa, pero no te doy totalmente exacto el acceso. Con la caja blanca, sí. Con la caja blanca yo te dejo hasta furgar por la empresa, probar un ordenador y cosas así. Se suele hacer caja negra siempre, porque lo que quieren las empresas es mirar a ver si su empresa es vulnerable o no. O sea, hacer una caja blanca es muy fácil. Luego pasas a seguir a una auditoría o una explotación de sistemas. Voy a ver agua, se me está sacando la boca. Esto es lo que marcan siempre en todos los cursos, en todas las empresas, es lo que hay que hacer siempre en una auditoría. Que es la protección de información, que es pasiva. O sea, cuando recogemos información de los empleados, recogemos información que sea accesible en Internet, sin que haya ningún contacto con la víctima o la empresa que nos haya contratado. Luego está la enumeración pasiva y activa, que es enumerar los servidores, los hosts que tienen, los servidores de correo, todo eso. Entonces, hay parte pasiva y parte activa, porque hay parte que está en Internet y es pública y parte que no es pública, que hay que ir sacando. Y cuando se hace activamente se crean logs. Y esos logs, a lo mejor te han hecho un ping a esta dirección y se registra como alerta, porque eso tiene como unos filtros. Entonces, cuando se hace activamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque suele salir y se da mucha cuenta. Luego, el análisis de vulnerabilidades, no sé, ¿cuánta gente de aquí sabe de temas hacking? Que levante la mano, sin ningún problema. Aunque sea un poco. Bueno, hay una herramienta que se llama Nmap, por ejemplo, que te mira cada puerto y qué servicio corre en cada puerto y tú ya luego puedes mirar si tiene una vulnerabilidad o no, por ejemplo. Es una cosa súper sencilla, pero, o sea, porque no me quiero meter tampoco en cosas técnicas y tal, pero que con Nmap, por ejemplo, podemos ver si a lo mejor tiene un servidor Apache que no está actualizado y vemos que ha salido una vulnerabilidad hace tres meses y que podemos atacar por ahí y podemos tomar el control de ese servidor. Entonces, ahí hacemos el análisis de vulnerabilidades. Luego pasamos a la explotación, que ya sabemos qué vulnerabilidades tiene ese sistema. Si no las tiene, las podríamos haber quedado nosotros y procedemos a la explotación de ese sistema. Luego, la posexplotación también se suele llamar permanencia o borrado de huella digital. Que la permanencia es yo, una vez que entro en ese sistema, dejo un proceso que lo que hace, a lo mejor yo le pongo que cada media hora se active. Y ese proceso es una puerta trasera que se vuelve a activar cada 15 minutos. Y el tío no lo ve, dice, ya ha borrado el virus. El virus que me había pasado a este tío ya lo ha borrado. Pero yo he creado un proceso ahí, una permanencia o una persistencia, que es como se llama. Y el borrado de huellas es también súper importante. O sea, el tema de contratar, no sé si, es que hay veces que no me quiero meter tampoco en cosas súper técnicas porque no sé tampoco el nivel o si os... Yo no quiero liaros, yo quiero que esto es pincelada sobre el tema de hacking y que estéis a gusto. Las VPN o las VPS, pues lo que suelen hacer es contratar VPS para luego borrarlas, para no dejar huellas, ninguna. Entonces, ese sería el borrado de huella digital. O sea, trabajo con la VPS, pero luego yo me borro la cuenta, me borro todo, va una lista negra, pero ya no tengo ese rastro. Según, porque hay veces que hay gente muy lista y al final consiguen pillarte. Y luego, en un informe, en una auditoría, que eso suele durar a lo mejor una semana, en una auditoría grande, suele ser una semana. De todo lo que hemos recabado o todo lo que hemos cogido, suele ser una semana. O sea, una semana tecleando... Es como la parte más aburrida de esto. La última semanita. Luego, hay muchas distribuciones para practicar con el hacking, para trabajar con un tema de hacking. Pero para mi gusto, la más conocida, y yo también empecé con ella, en el 2016 creo que fue, y que es Kali Linux. Si véis tutoriales están todos en Kali Linux. Hay un montón de guías de Kali Linux y es súper completa. Luego está Parrot, BlackArts, Wi-Fi Slack. O sea, hay un montón de distribuciones en las que podéis trabajar para el tema de hacking. Incluso podéis coger un Linux normal y meterle herramientas a trabajar con él. O sea, que no hay ningún... Y Kali es una versión que es del Black Track. Es como una actualización que se hizo en su momento y, vamos, es la que más se usa. Que luego hay gente que está de acuerdo o no, cada uno para gustos los colores, como Windows, Linux y Mac, pues igual. Y se creó para eso, para fines educativos, para enseñar a la gente, para que aprendiesen, o sea, para las empresas, para que pudiesen ver las vulnerabilidades que tenían, cosas así. O sea, no se creó nunca para gente que lo pueda llegar a utilizar para cosas ilegales. Vamos a ver ataques más comunes. Hay un montón de ataques, y un montón de vulnerabilidades, y un montón de cosas. Pero estos son los más comunes y los que más se pueden ver. O sea, vamos a empezar por el primero, que es el ataque de denegación de servicio, el de dos. Para explicarlo, no sé si ha visto el capítulo de los Simpsons, que al Sr. Bartz le enseñan cómo entran sus microbios por la puerta, que no entran todos. Pues es igual. Le mando, le desaturo el servidor a peticiones. ¿Qué pasa? Que el servidor, pues no puede recibir tantas peticiones. Entonces, se bloquea la página web. Luego vamos a ver un ejemplo que hizo una prueba. Y este ataque es súper sencillo. Es que lo vais a ver. Se hace en un minuto. Y puede provocar pérdidas muy serias para una empresa. Imaginaos que se juntan diez personas, y con diez personas pueden tumbar una página en condiciones. Juntan diez personas, hacen un ataque de denegación de servicio a una página que saca entradas para un festival, y les toman la página justo cuando salen esas entradas. Pierden pasta, pierden dinero. La empresa tiene pérdidas. Y es un ataque de los más básicos y súper sencillo. Luego pasamos al phishing. Yo creo que todos hemos recibido el típico correo de que hemos ganado un millón de euros. Ahí tenemos que poner nuestros datos bancarios y todo eso. Pues es un phishing. Nos van a redirigir a una página que va a parecer verdadera, desde nuestro banco o del Facebook o de cualquier cosa. Vamos a meter información y no vamos a meter información en la página real. Va a llegar a una página, nos han puesto delante, que es idéntica a esa página. También hay otra muestra que he preparado para que lo veamos luego. Y el troyano, Peiloa también se le llama, es un... Bueno, el caballo de Troya, creo que todos conocemos la historia. O sea, el troyano va escondido dentro de otro programa y en el momento que lo ejecutamos estamos metiéndonos un virus a nuestro ordenador, nosotros mismos. El típico programa que vemos, no sé qué, más crack. Y quita el antivirus para que pueda funcionar el crack. Bueno, lo que estamos haciendo es cagarla completamente. Bueno, nos estamos metiendo un virus en el ordenador de cojones. Y ese virus luego puede hacer que nos metamos en una botnet. Por ejemplo, que en el mercado de la Deep Web se venden botnets a punta pala. Y botnets es ordenadores infectados que tú luego puedes trabajar con ellos y hacer lo que quieras con ellos, a través de navegación de servicio, lo que quieras. O sea, y se venden mucho. Los ordenadores zombies, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. El ordenador zombie, pues, está dentro de una botnet. Luego, el ransomware. El ransomware se está haciendo muy viral. Y bastante conocido. ¿Por qué? Porque da mucho dinero. Antiguamente no existían las mafias tan grandes como hay ahora. Porque cuando se crea un ransomware en condiciones que puede llegar a infectar a una empresa, no es un tío en su casa o un par de colegas. Estamos hablando de que son mafias. O sea, son mafias chinas, rusas o de donde sean. Pero son mafias y desarrollan un software en condiciones. O sea, un virus en condiciones. Y los ransomware hace poco, bueno, hace ya un año y pico en Telefónica, infectaron a Telefónica con un ransomware. Y no era tontería con el WannaCry, creo que era, ¿no? Luego, el ataque MITM. El manual de video. Este ataque se basa en... Bueno, no es un ataque porque en realidad no es activo tampoco a un nivel muy alto. Pero es... Yo me pongo entre medias del router y de la víctima. Copio la máquina del router y toda la información que pase de la víctima al router pasa antes por mí. Entonces, cuando se vaya a conectar a una página web y meta sus credenciales, van a pasar primero por mí. Si envía un archivo en texto plano, va a pasar antes por mí. Entonces, es un ataque que tienes que estar dentro de la red local de la persona para que pueda funcionar. Pero se hace en bibliotecas, en puntos wifi raros, que vemos que... Yo que sé, punto wifi gratis. Y nos conectamos. Como sabemos, a lo mejor hay un ataque ahí... Van in the middle. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Y el cracking wireless, que es... Robar wifi al vecino. Bueno... Que creo que... Que todos conocemos a alguien que lo ha hecho. Y también en la charla de Canadá dijeron que... Que no era tontería. Que eso es un delito. Es un delito y además... Penado. Entonces... Sí, sí. Dijo que era un delito, ¿no, Peter? Ah, bueno, que me han preguntado por ahí. Sí, sí, sí. Qué vecino, ni qué wifi. ¿Alguna pregunta está aquí? Que... Antes de empezar con las demos... ¿Queréis preguntar algo? Aún tienen que venir pizzas, eh, y eso. Y aún queda. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta? No os cortéis. Venga. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Evolucionan estos ataques? No transmute no es lo que está siendo infectado, pero hay herramientas para mirar el ordenador perfectamente si tienes algo o no tienes nada. Antivirus. O sea... Pero... En el caso no lo tengo por... por lo que sea. ¿VceXpay. ¿Evolucionan estos ataques? Digan cómo... Actor en este ejemplo, no se найдa el 가장 serio de la evita. Entonces, ¿cuál es el rol de ataques? Pero a algunas de quienes tienen estudiantesppers... Ah, bueno, どvención a problemas de agua? aparte de que sean ataques nuevos evolucionan estos ataques es que, es la cuestión en Google por ejemplo, antiguamente tú hacías un phishing y tenías tu contraseña luego que dijeron, vamos a hacer la autentificación a dos pasos pues ahora hay phishings que te cogen la autentificación a dos pasos también o sea, según va evolucionando la seguridad, va evolucionando el delincuente o el Kraken o como le quieras llamar entonces ataques nuevos que tampoco sabía decirte como nuevos yo sé que van evolucionando y cada vez más o sea no es lo mismo, ya tengo un phishing del 98 que un phishing de ahora es que no te das cuenta, podéis verlo en Google, creo que Gmail tenía una página gratuita donde podíais probar a ver si reconocíais si era un phishing o no era un phishing yo caí en dos y la gente mínimo cae en una o sea, porque están muy curradas están hasta con certificados digitales o sea, para que aparezca que tienes certificado digital pero no tiene ningún certificado o sea, no es el certificado digital real pero tú cuando te conectas a una página con certificado digital no te pones a mirar qué certificado digital es ni no sé qué, ¿sabes? entonces como nuevo el ransomware es el que más está en auge ahora que más ha salido y el que más dinero da con el tema de las criptomonedas pero espero a ver si he solucionado la duda nada más levanto el primero antes ¿y entonces un software digamos que tiene esto para crackear un programa que por ejemplo no debería de hacer tratar de abrir a ver si ¿esto es sencillo o simplemente también es verdad que el software es el último que crackea el programa a ver si el software que crackea es el programa a ver si yo yo soy de los que dice que es muy raro que alguien haga las cosas gratis en esta vida es muy raro que alguien te venga y te llega toma tío te doy esto gratis o sea y si puedes sacar un beneficio lo vas a sacar y hace poco estuve mirando en Carpesky el virus más el tercer virus que más ha infectado este año ha sido el KMS Pico yo creo que lo conocemos todos los de aquí ¿a que sí? pues la gente se aprovecha y mete sus tróyanos ahí los junta con el exe y infectado y y a rezar que no haga nada que no haga nada con tu ordenador luego te hay que demostrar que no que tú no has ido y tal pero eso es largo eso es largo de señal ¿pregunta alguien por ahí? había levantado primero él sí, sí no, ese es un crack no, el típico crack que te viene sí no, no, tranquilo, tranquilo si para eso estamos si veo como tensión en el ambiente también, no sé esto es como muy serio me hacéis poniendo nerviosa a mí y luego tartamudeo y la cago y esto se graba y luego se lo que enseña a mis colegas y no puedo entonces que hace preguntas vamos a estar de un rollo y tal y no pasa nada es un es un crack que en realidad estás craqueando ese programa estás hackeando ese programa también se podría definir así como el mundo del hacking está está bien definido pero le falta un poco de moldura yo creo ¿había preguntado a alguien más? estaba el primero ¿cómo te aseguras con estas distribuciones a favor? o sea, por ejemplo haces una auditoría o un programa o alguna página web que hayas usado y a lo mejor el DAG es débil y ¿cómo te aseguras o va a estar a mi cliente por el momento? no, no te he entendido nada de o sea, el el planteamiento si tú consideras estas herramientas son modos confiables a ver, hay sí hay herramientas que suelen que no son de fiar también porque son o sea, hay herramientas que hace la gente open source entonces hay veces que pueden llegar a tener algo pero no suelen o sea, suelen ser de recolección de información explotación o sea, hay un montón de herramientas de hacking o sea, no te puedes ni imaginar hay una hasta que se llama Mr. Robot otra que se llama F-Society o sea, hay un montón o sea, y cada vez que ves una nueva tienes que informar ver cómo funciona o sea para auditar una web hay programas para auditar web sí es así me gusta aprender de esta zona bueno, es que hay que saber lo que se descarga uno o sea, yo por ejemplo cuando me descargo una herramienta en Github yo veo la gente por ejemplo que se la ha descargado hay gente que sabe mucho de hacking que se ha descargado esa herramienta y primero la comprueba para ver si es una herramienta maliciosa como se puede decir o que coja información y va a hablar el boss vení la ventaja que tenemos es que alguien puede ver el código y ver todo lo que puede haber en habilidades o el problema es que no estamos en casa no estamos en casa ahora ¿qué trabajo hay que tomar esto? ¿no es utilizar cualquier herramienta que no es utilizar que la gente que ya ha usado este proceso, es una aplicación que se va a hacer, también, y no usan, pero vamos a hacer, también. Cali, en general, está creado por la gente de otros institutos, es decir, en buena comunicación, en general, se metían muy bien todos los tipos de herramientas que programan, todas las herramientas que tienen, pero cuidado, recuerda que el responsable es un nuevo servicio. Por otro lado, esta confusión que hay de cárcel, de cárcel, de México, lo mismo, se nos determina de una manera muy simple, a los que atajan y a los que atajan y a los que atajan. De los que atajan y a los que atajan. Pero siempre vamos a encontrar esto, los que atajan y a los que atajan. Y nos dejamos un poco, por ahí, de esa fantasía No, no, pues ahora cuando quieras Bueno, vamos a empezar con las demos, ¿vale? Para que veáis un poco, bueno, a ver Sí, claro Cifrándolo varias veces, cosas así, claro Pero hay que tener nivel para hacer eso Y luego también hay programas también muy buenos O sea, igual que hay hackers que se le ocurran mucho con los virus Hay hackers que se le ocurran mucho para encontrar esos virus O sea, ahora por ejemplo Implementando un WAF En una empresa Hay que poner un montón de reglas O sea, para que no te metan scripts Mediante XSS Cosas así, o sea Igual que hay gente trabajando 8 horas Para hackear algo Y que se tiran 8 horas O sea, porque viven de eso Son criminales O alguno que quiera empezar a tocar ese mundillo Pero también hay gente que le pagan 8 horas al día Y le piden resultados Y le pagan muy bien Para que ese tipo de cosas no pasen ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, un antivirus Tiene que reconocer esas cosas Pues si no Si te cuelan un virus Y tienes el antivirus actualizado y todo Es que a lo mejor has hecho mal Diciendo el antivirus O te ha tocado un tío Que es un maquia O sea, muy difícil O sea, se va actualizando además La base de datos O sea, en Karpetsky Me metí y se veía La bola del mundo Y se veían los ataques Que se hacían por segundo Y es una locura O sea Y solo con ese antivirus Imagínate que también con Norto Con McAfee Con todo O sea ¿Alguna pregunta más antes de la demo? Espera, el de atrás Hay que levantar la mano Sí Yo quería conversar un poco En la sensación de que Con un antivirus Que después de estar O sea, con el antivirus Que está participando Como el antivirus Sabemos que Por ejemplo En cada versión De una cifra de topo En un hipotencia muy grande En la que tendremos En cada versión Que se quiera Alrededor de 30 A 40 Y de la habilidad De la habilidad De la habilidad Eso significa Que Bueno No están las vulnerabilidades De la habilidad De la habilidad De la habilidad Pero son Conocidas Lo 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 No hay ningún sistema 100% seguro Nunca Eso Y en realidad en las casas está mucho más importante que las personas que viven por lo que es la que tiene su cuenta. Y es decir, los ataques van a suceder en algún momento. Lo único que tenemos que hacer es aislar estos procesos que están bastante interesados. Por ejemplo, en la máquina que desarrollamos nuestras transferencias bancarias no vamos a contaminarla con la telícula, bajar telícula, bajar libros, en la máquina de trabajo que se han pintado en la máquina, es una palabra. Es dicho en inglés. No todos los pueblos se tengan ganas de ganar. Se dan ganas de hacer todos los pueblos. Entonces, hay que tener cuidado y bien decía, respecto al antivirus. El antivirus, la gente cree que con todo el antivirus en una partida manual es igual. Porque hay que tener buenas prácticas. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más que tener cuidado. No hay más que tener cuidado. No hay más que tener cuidado. No hay. Esto es lo que nos da para mí. No hay más. Lo van a poner en el estado y ya. Claro, claro. O sea, yo tampoco he dicho que los antivirus sean la única opción. A nivel usuario, a nivel usuario, con tener un antivirus y no tocar nada, que no tengas que tocar, o sea, descargarte programas que no sean legales, o instalarte un firewall es suficiente pero luego si hablamos de las empresas podemos implementar mil medidas más meter un WAF meter honeypots para que... cambiar Macs, o sea, se pueden hacer mil cosas pero... como digo, hay gente que se dedica a ello y si hay un 0day te va a saltar a ti igual que a él que vaya a atacar ese 0day si tienes suerte y no te han atacado en ese tiempo ole, pero... a ver, cuando sale un 0day la versión Apache tan, punto, tan, no sé qué es vulnerable en esto entonces si tú eres un experto y lees artículos todos los días y te informas todos los días vas a ver que es esa vulnerabilidad y dices, yo tengo un Apache en esta versión y la actualizas o sea, a nivel de usuario yo creo que con antivirus y con concienciación es completamente... saber que nadie te meta un USB sin tu consentimiento cosas así pero... los antivirus sí que verás que no resuelven tampoco el 100% pero como digo ningún equipo está al 100% seguro nunca 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 que más había levantado 60% pero... yo también quería comentar que estamos en una época a la que no saliendo el tema de los antivirus yo recomiendo que los virus son los casos del pasado y ya no existen virus porque no será hace 10 años y ya no es un virus ahora lo que hay son aplicaciones súper significadas que son indetestables ¿vale? que son infinita deficiencias ¿vale? una empresa puede tener directamente una infusión ¿vale? detectarla a cabo de 3, 4, 6 meses y realmente ha habido un trabajo de booting de configuración ¿vale? donde se han ido recogiendo datos y en un momento dado eh... han hecho una determinada acción planificada con tiempo y es cuando ha saltado la alarma de que ha pasado algo ¿no? puede pasar por un ransomware el ransomware lo vas a detectar cuando sale el mensaje cuando va en cristal el ordenador pero esta instrucción ¿vale? puede haber tenido eh... eh... que también pasan los datos y datos nosotros habitualmente los implementos son graves en identidad digital y va todo enfocado a aplicaciones a sistemas monetarios lo que no podéis hacer es entrar con los valores con Windows con la inscripción del siglo pasado con un teletro a a una entidad bancaria si no tenéis eh... si no tenéis por lo menos una serie de software que no solo se han adquirido la inscripción la inscripción la inscripción la inscripción la inscripción y sobre todo como el ejemplo del internet de Prole porque es un coladero si no se le ocurre entrar al banco de mi casa con una mierda de Windows con un internet de Prole ¿vale? entonces si tenéis que utilizar ese tipo de sistemas de tarunco 100 de tarunco 98 de tarunco 97 y toda esa mierda hacélo en una máquina distribuada ¿vale? ¿de acuerdo? y nada más eh... yo os aconsejo simplemente utilicé el tema como tú comentabas el tema o sea directo y ya está enojado sobre todo como está ocurriendo ahora eh... yo puedo tener un individuo pero lógicamente si tengo una PC y me están rastreando y me están recogiendo las cosas durante semanas comentes un día me va a desaparecer todo el dinero del banco y de repente no puedo entrar al correo no puedo señalar nada más con la identidad que no va a estar inscribiendo que hay ahora si los inscribidos no pueden inscribidos necesitan toda una paracernalía de la que hay malware antipayuales no sé lo que lo montáis el mismo es un adquirido con un adquirido y lo adquirido resuelto para concentrar levantar los minutos conectaros con una máquina virtual y esta es un web con antiescribidos es una parte un web con antiescript con antitodo o sea porque se van evolucionando también poco a poco a medida que van evolucionando claro porque tiene filtros que ha habido expertos ahí que han puesto esos filtros en los IPS pero eso es a nivel ya de una empresa o sea de una empresa grande bueno para montar un IDS ¿a nivel de usuario montar un IDS en casa se puede se puede pero pero que si con el snort o claro con cualquier programa pero ahí hay que tenéis en vuestra casa ahí preguntando que hay que tenéis en vuestra casa dame 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 Por ejemplo, donde tenemos la posición de una habitación humanaria, pues no estamos corriendo en redes, bajando libros o bajando películas gratis, porque ahí es donde está publicando el mal, entonces, uno sabe que va la gente a bajar eso, y ahí, se cae. Entonces, tenemos que educarnos de cómo inclinamos el proceso de gestión, qué prevención es tomar. Por ejemplo, muchos equipos de virus vienen con una suerte de desigualdad, donde se va mostrando cómo está trabajando el internet, cómo está trabajando el procesador, si no estás haciendo nada, el procesador está un 40 o un 50%, pero no está pasando. Y eso es lo que podemos hacer, eso es educación, en el mundo. Pero el problema es que creer que si se construye un antivígito, el momento no le sorprende la vida, cuidado, vamos, vamos, no hay seguridad, no hay seguridad, pero aquí tenemos que además de la suplantación que hay de que, si tú leotras bien a la ley, siempre hay una diferencia, siempre aparece una diferencia. Y si la leemos y nos tomamos 5 minutos podemos detectar muchas cosas y podemos filtrar muchos problemas, pero teniendo buenas conductas, buenos hábitos, además de tener firewall, de tener antivirus o de tener cajas de Docker aisladas, lo que sea. Sí, perfecto. Actualizar es importante porque hay mucha gente que dice, no, no, esto me funciona y no lo quiero tocar. Mal. Porque a lo mejor las actualizaciones son de seguridad contra vulnerabilidad descubierta. Porque no crean que los hackers son vagos por suerte. No están todo el tiempo buscando nuevas vulnerabilidades. Con las que tienen es suficiente. Con las que se descubrieron hace años. Todavía las pueden usar porque hay gente que no se enteró y no actualizó. Y que la gente cae. Los FISI caen. O sea, sobre todo caen. Hace poco salió uno de la agencia tributaria y me escribió una amiga mía. Me dice, Fran, esto es de verdad. Y digo, a ver, ¿tú crees que te va a devolver la agencia tributaria 133 euros? Y en enero, digo, no cuadre la cosa. Estuve mirando y estoy mirando las IPs. Estaba en una dirección, creo que estaba en Rusia o por ahí. Nada. Que se notaba que era un FISI. Pero que cuando hago algo muy bueno, es que no le fías. ¿Alguna más? Sí, ahí también. Yo veo que incluso cuando te conviertes en el man y en el miedo, yo te puedo obligar incluso a actualizar. A que tú instales un backdoor o algo así. Bueno, eso depende muy bien de los repositorios que tú utilices. Por ejemplo, en el caso de Linux, tú tienes que utilizar repositorios oficiales. Y esos repositorios oficiales tienen firmas digitales. Ahora, si tú permites que cualquier repositorio venga un tipo y te dice, oye, con el PPA te instalo este repositorio porque va a ir bien. Cuidado. Cuidado con lo que haces. Hay que buscar repositorios que tengan firmas digitales. Que tengan alguien que respalde eso. Entonces, cuidado con actualizar de cualquier lado. Cuidado con bajar una distribución de cualquier lado sin verificar su firma digital o su hash. Porque tú puedes instalar un Calilinus o puedes instalar un Kodachi, que tú crees que es súper seguro y está totalmente adulterado. Entonces, eso siempre son buenas prácticas. En el fondo están las buenas prácticas. El que no las conoce, venga, lo bajé y lo mando. Ni siquiera dice, bueno, a ver, vamos a hacer ya se zoom y ver si coinciden los números. Entonces, eso te da una garantía. O una firma digital. Siempre en el fondo es la educación. ¿Hay otra forma en que se ve la garantía si la gente no comprende el hash? Para comparar los hash, pueden usar sandbox. Bueno, estamos ya metiéndonos en algo técnico. Yo creo que mejor después. Hay gente sacando móviles. No, no, no. Pues sí, pero es móvil. En plan de que, ostras, están hablando de no sé qué, de tal. Vamos a hacer preguntas. ¿Quién quedaba? Antes de empezar con la demo. Venga. ¿Por qué el red team... ¿Por qué el red team utiliza las cajas que has nombrado hace un momento? ¿O usan su propia metodología? ¿Y por qué no se suelen nombrar a los otros tipos de teams que existen? Está el par del team. O sea, hay varios teams. Pero, o sea, tú cuando contratas una empresa, tú lo que quieres es un red team. Ver tu blue team cómo trabaja y un red team que te lo ataque. O sea, si los demás equipos sí, vale. Está el purple team y el green team. También creo que hay uno, ¿no? O sea, hay varios. Pero que tú lo que quieres es una empresa a la hora de trabajar y de ver si de verdad puede ser explotado por gente que sabe. Es contratando eso. Empezo con la demo. Bueno, mira. Este es un ataque de phishing, ¿vale? O sea, no, de negación de servicio. No sé si se ve bien. ¿Vale? Estoy usando el SlowLoris, que es un programa... O sea, todo esto que vamos a ver es ScriptKiri a tope. O sea, el video más largo dura 3 minutos. Para que veáis que se puede hacer en un momento. Esto es de un gimnasio en mi barrio, son amigos míos y me dejaron hacerlo para hacer una prueba y lo hice por la noche para no joderles el rollo y tal. Y es así de fácil. Con esa línea de código estoy llamando al SlowLoris y si quiere funcionar... Bueno, vemos que la página funciona ya, ¿vale? Pero ya en ese momento le pongo nada más SlowLoris, el DNS y empiezo ya a enviar paquetes. Lo estoy copiando en otra pestaña ahora mismo. Lo puse lento para poder explicar, pero tampoco me gusta explicar. Y ahí intento actualizar también y se quedan ahí. O sea, esa página está ya cargada, pero la otra no carga. Y ahora dentro de poco veremos ahí las paquetes que se han enviado. Cada paquete es una petición, una llamada. Eso sigue sin cargar. Si salta ya... Y a lo mejor el script que dice, pues voy a putear al tío de este tal, no sé qué. Se lo deja puesto y se va con sus amigos de fiesta. Y lo deja tirando y eso sigue. A no ser que tu servidor... Bueno, ahora veremos eso, que eso es parte del quiz. Ahora van a saltar los paquetes ahí. Si queréis hacer preguntas mientras que veis el vídeo y tal, de que no entendéis algo, o queréis saber sobre algo que sale en el vídeo, decirlo, ¿eh? Mira, los paquetes. Ahí se han enviado 2849 paquetes. Es como si 2151 personas estuviesen ahí dando a entrar a la página. ¿Qué pasa? Que no carga. Que en ese momento creo que lo paro. He visto que es súper fácil. O sea, descargarse. Le he dado Loris, instalarlo, que te lo explican perfectamente. Y meter esa línea de código. ¿Veis? Ya ha cargado la página ahora. Ahora que he parado el ataque ahí, carga perfectamente. Y el vídeo es bravo un minuto. En un minuto te pueden tumbar una página web. Sin tener conocimiento apenas de hacking y de... Con ver un tutorial de YouTube o haber visto este vídeo. Ya sabéis que se puede hacer en dos minutos. Sí, dime. Sí, sí, para todas. Para todas. O sea, yo antes de probarlo, probaba a conectarme con el teléfono móvil y tampoco podía. A eso voy. Yo voy a hacer una pregunta al aire, ¿vale? ¿Qué medida podríais tomar? Así en... O sea, pensando. No hace falta tener conocimientos. Para poder bloquear un tipo de ataque de estos. Según lo que hemos hablado aquí. No que tú tienes pinta de saber de informática. A ver. Alguien. Y tú vienes con él y que conozco y sabe tal. ¿Bien? Si sabemos que un IP está haciendo mil requests por segundo, podemos en cierta forma bloquear esa IP para que nos siga haciendo requests. Exacto. Un aplauso hecho. Se ha ganado una taza y una camiseta, que se la ganemos luego. Es verdad, ¿eh? No es coña. Hay premios. Para que os animéis un poquito. Es así. Así de sencillo. O sea, yo cojo y veo que una IP me está tal. Cojo, la baneo. Que luego estoy diciendo que estos son ataques súper básicos. Pero es que luego hay ataques de negación de servicio. Que van cambiando de proxys. Para que no te baneen. Y en el momento en que te banean, ¡pam! Van cambiando. Y van haciendo saltos. Con proxy change, por ejemplo. Sí que se puede hacer un ataque. Pero esa es la forma más fácil de hacerlo. O sea, baneando esa IP. Si veo que alguien está... Y esta página no la tiene implementada. Implementada. Es un Wordpress. Normal. Vamos con... El phishing. Vale. Eh... Todo esto está hecho en un entorno virtual. Eh... En una red local. En... En una red NAT. Que me creé yo. Vale. O sea, para salir al exterior hay que hacer varias cosas. Que... Hay que estudiar para esas cosas. O sea, no voy a enseñaros aquí a cometer phishing. Si voy a... A ver, voy a ver. No, no, no. No, no, que no, que no. No, que 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 no, que... Esta herramienta se llama SET. Es súper sencilla. Es que lo vais a ver. Súper fácil. Súper intuitiva. Y... Te permite hacer un phishing en un momento. Vale. O sea, hay luego formas también más... Más rebuscadas de hacer phishing. Como montarte tu propio servidor. Montarte tu... Tu web. O utilizar... Una... 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 De hacerlo con SET. Aquí estoy eligiendo y estoy poniendo, por ejemplo, que clone un sitio web. Pero también puedo utilizar unas páginas web que vienen ya hechas. O... Una web que yo quiera. Y se la puede poner. Estoy poniendo la dirección IP del ordenador que voy a atacar. De Windows 7 que está arriba. Y le digo que quiero que me copie la... Se va a ir a Facebook. Va a copiar toda la página junto con los CSS con todo. Y me lo va a copiar. Me dice que si quiero abrir el puerto 80 para habilitar el phishing. Le digo que sí. Y yo le mandaría la IP. ¿Qué pasa? A ver. Aquí hay que hacer un pequeño inciso porque yo estoy metiendo... O no. Espérate. Como he empezado desde el principio... A ver. Más fácil. Que lo tenía aquí. Si yo quiero hacer un phishing en condiciones... También lo que voy a hacer es enmascarar esa IP. Yo no le voy a mandar una IP y le voy a decir metete aquí. Enmascaro con no IP que se llama. Es una página para poner DNS a las IPs. Pues lo enmascaro. Y le pongo yo que sea a lo mejor blog. De no sé qué, punto org, punto org, tal. Y se lo envío. Entonces ese link está vinculado a esa dirección IP. Entonces en vez de mandarle esta dirección IP, que para que la pongan en el navegador, yo le mandaría esa dirección, esa URL. Entonces yo estoy metiendo aquí mis datos. Y al entrar... Ah, que se ha quedado pillado. Espera, espera. Se está poniendo el vídeo. A ver. Perdón, eh. Sí, sí. Es que... A ver. Es que se ha reproducido desde el principio. Sí, es que yo no lo estoy viendo ahora. Bueno, se ha vuelvo a reproducir. Pero bueno, mientras os voy a contar esto, ¿vale? Si yo quiero enmascarar un phishing, no le voy a mandar mi dirección IP real. Bueno, porque estoy mandando también una dirección local. Estoy dentro de una red NAT, de un área local, de mi casa. Si quiero hacer un ataque al exterior, tengo que hacerlo desde mi IP pública. Yo no le voy a mandar mi IP pública si quiero hacer un ataque. Tengo que enmascararlo mediante un DNS. Entonces con el no IP eso te lo permite. Luego hay que hacer más cosas para que eso funcione, pero no lo voy a contar aquí tampoco. Pero tú luego le envías esa información y ya puedes enviarle ese link a esa persona. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, estoy poniendo mi dirección local, que es esta, la del Cali, para que me lleve toda la información a este ordenador. Siento que pensaba que parándolo... ¿Alguna pregunta más mientras? ¿Hasta que llegara lo del Facebook? ¿No? Dime. Claro, a ver, estoy hablando de la forma más sencilla, que como lo hagas así, te vas a ir jugando igual, pero en el navegador no va a haber 192.168, va a haber blog de no sé qué, no sé cuánto, del Facebook. ¿Sabes? Estoy metiendo las credenciales. Me encendí un poquillo ahí. ¿Y qué hace? Me manda a la página original, para que la persona diga, hostia, pues no me funciona. A ver, si te da un error, o te manda a cualquier lado y dices, espérate, ¿qué me ha enviado? Me voy atrás. Ya puede copiar eso y ver qué pasa. Y bueno, ahí veis que está lo que puse, el email y el password. Ya está. Así de sencillo. Para hacerlo fuera de una red local, ya digo yo que hay que hacer varias cosas más, pero es igual de sencillo, se hacen cinco minutos, ¿eh? O sea, y antes, ¿no? A ver. ¿Alguna pregunta sobre phishing? ¿No? ¿Ninguna? Claro, claro. ¿Quién quiere saberlo? Y ahora vamos a ver el payload, o el troya, no se ve, ¿no? No le voy a dar aún. Bueno, el x86 lo podéis quitar, porque lo hace por defecto. Ya me lo explicaron a mí en la charla. Ese es, de código ahí, es súper sencillo, ¿vale? O sea, podéis poner en internet, crear payload con Metasploit y con MSF Venom y te dan el código directamente y eso lo tienes que copiar y pegarlo, ¿vale? Apuesto a la foto guarda de cacho, un de vital, pero imagínate que tú metes eso en un pendrive, lo sueltas por la oficina y alguno lo va a coger y puede que lo enchufe y encima lo abra. Y seguro que alguno lo abre, o sea... Y vais a ver que el código es súper sencillo. ¿Vale? El programa se llama MSF Venom ¿Vale? Yo le digo, le digo a la arquitectura que no hace falta ponerla, el x86 olvidado de ya. Bueno, espera que se ha cambiado al otro ordenador. ¿Vale? Sé que es de 82 bits, por eso puse el de la arquitectura de 86. Le digo que es un Windows. Le digo qué payload quiero que utilice, qué troya no quiero que utilice. El payload es la carga útil del exploit. ¿Cuál es? El localhost que sale ahí, que dice listconfig y por qué puerto quiero que se escuche cuando haga esa llamada. Porque como es un reverse TCP, en vez de ir yo a atacar, va a hacer la llamada él a mí. O sea, no sé si me he explicado bien. O sea, que lo que voy a conseguir con eso es que él venga a mí a llamarme. Entonces, eso es un tipo de cifrado necesito que se lo quite porque es solo para enseñarlo. Luego le digo que quiero que sea un exe y cómo quiero que se llame. Explicado, yo creo que es mucho más sencillo que viendo el código. Y ya os digo que es que podéis ponerlo en Google, podéis poner MSFB, en payload. y te lo explican perfectamente. Es que, por eso te decía que los script kiddies son los que más peligro tienen porque con ver un vídeo de estos, te lo hacen, se lo empiezan a hacer a sus colegas o lo hacen sin conocimiento. A lo mejor el colega luego el ordenador al que se lo ha hecho por probar, por qué confianza, es el trabajo de la empresa, se lo lleva a la empresa y lo enchufa. O sea, que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Que lo primero, ante todo, en el tema del hacking, antes de que los antivirus y todo, es la concienciación. Bueno, aquí se lo paso, pero estoy pasando por el USB. Perdón, es que estaba lento ese día y no... ¿Alguna pregunta sobre esto de momento? Nada. Dime. Es la arquitectura, como sé que es de 32 bytes, pues le meto la arquitectura. Pero si se lo quito, te lo coge por defecto. Sí, sí. Yo no lo sabía, lo aprendí hace poquito. Bueno, estoy viendo que, ya lo he copiado y lo voy a ejecutar y luego yo con Metasploit me pongo a la escucha, como yo puse que me llamase él, pues me pongo a la escucha con el multi handler, meto los parámetros que hay que meter para, digo que todo esto es básico, luego para hacerlo de verdad había que dedicarle tiempo y hacer las cosas bien, pero esto en un laboratorio para empezar y para empezar a probar está bastante bien, se está asustando con eso, si lo habéis visto el Metasploit, alguno ha visto Metasploit aquí, habéis levantado más que los que decís que sabéis de hack, o sea que me habéis mentido antes, le digo el puerto que le puse antes para escuchar y ahora creo que pongo el host, le digo el host que quiero poner también para escuchar, que es el mío propio, pues claro, ese payload que he creado se lo puedo enviar a varios y lo que me quieran son como varias sesiones y luego yo puedo ir navegando por ellas y ver quién ha picado y quién no, saber qué host han caído y cuáles no, pero yo puedo distribuirlo, como os he dicho, en un crack, soltarlo, ponerme a la escucha y ver quién cae y lo que puedo hacer con él luego, ahí creo que lo he ejecutado y se ha creado una sesión, un meterpreter ahí, me he puesto a la escucha y al ejecutarlo el Metasploit ha creado un meterpreter y yo ahí puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo crear una shell, puedo mirar su cámara web, puedo volcar archivos, puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo sacar hasta fotos de pantalla del ordenador, creo que hay alguna captura de pantalla, puedo crear directorios, a ver si sale el de, ahora le voy a crear una carpeta que se llame hola en el Windows 7, que se resista ahí, es, le he creado una carpeta en su ordenador, puedo crear una shell, creo que ahora hago una captura de pantalla también, sabemos que es una shell, ¿no? o sea, no hace falta aplicarla. Y bueno, vemos que ahí, ¿veis el proceso que os conté antes? Como se está ejecutando hasta la escucha, por eso os dije que para hacer una persistencia lo que tenemos que hacer es que ese payload cree otro proceso para que corra y se inicie, aunque me hayan borrado esa foto guarda. En el momento en el que yo quito ese proceso y borro ese exe, ya no hay, o sea, ya no hay motivo para que se conecten en mi ordenador. Pero si yo quiero una persistencia en otro proceso de Windows incluso, se va a ir ejecutando, o sea, hasta que no, hasta que no le pase un buen antivirus, aunque digáis fenómeno, o mire por qué me va al procesador, como decía Dani, al 40%, y empecé a investigar, pero… yo creo que ya está. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Es que eso… no sé, pero… o sea, en las jornadas del CCNC, por ejemplo, este año, del CNI, decían que… que de aquí al 2028 creo que era, ¿no?, un poquito antes iba a haber un 200% de demanda de especialistas en ciberseguridad. Y dicen que cada año va creciendo y va creciendo porque… porque esto es lucrativo, o sea, tú no tienes que salir a la calle a apuntar a alguien con una pistola y decirme dame todo lo que tengas y que te dé 20 euros. O sea, tú le puedes sacar… o sea, son mafias. Igual que el que vende droga en la calle, una mafia que vende droga en la calle, la puedes tener en el Dream Market de la D-Web. Y te van a vender droga, y te venden kilos de cocaína. Y son mafias igual, hacen el mismo objetivo, solo que unos van a descubierto y los otros tienen esa seguridad, por así decirlo, de estar en un ordenador, o sea… ¿Alguna pregunta más? ¿No? Es que según como lo hagan. Porque, como te digo, pueden llegar a camuflarlo con otro proceso de Windows, o le pueden poner un nombre que tú dices, esto no lo borro a ver si me va a apretar el ordenador. O clonarlo para que te salga como Explorer. Y dices tú, tengo dos Explorers ahí. Cosas así. O sea, hay que saber, hay que mirar también cómo va, o sea, si vemos que el Explorer funciona siempre a tantos bytes y vemos que de repente me está consumiendo un montón de RAM, otro proceso se va igual, pues ahí huele un poco a que te han metido algo. ¿Pregunta? Sí. No, esto lo he hecho en una red local, o sea, esto lo he hecho en un app con máquinas virtuales y tal. Pero la cuestión es que, por ejemplo, si tú quieres hacerlo al exterior, tienes que configurar tu router, abrir puertos, o sea, hay que hacer… Hay un trabajo detrás de eso para que se haga bien. O sea… Claro, por el puerto 80, claro. Pero si tú en el ordenador… Yo es que siempre he configurado un puerto en especial para ponerme a la escucha, o sea, nunca he utilizado un puerto que tenga ya abierto. Claro, porque yo nunca me he puesto… Nunca me he puesto a insertar ordenadores, o sea, sé que… Tal, pero cuando he hecho alguna prueba o alguna cosa, algún trabajo, pues siempre lo he hecho haciendo eso. O sea, abriéndome un puerto, un 443, o HTTPS, o algo así. ¿O más? ¿Queréis pisado, no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estas son las siguientes charlas que va a haber, ¿vale? Os prometo que los siguientes ponentes no van a estar ni tan nerviosos, ni van a estar así, ¿vale? Y mañana inauguramos en la nave de Madrid, nuestro Hackerspace, el sábado, el sábado, de verdad. No sé ni el día en el que vivo ya. ¿Cómo? Vale. Aquí el jueves que viene hay otra charla sobre OSIN, ¿vale? Que es sobre técnicas de OSIN, bastante buena, la verdad. Ya os digo yo que los demás ponentes no se ponen como yo antes. Luego, el día 4, hay otro de Isla ITOT, ¿vale? Aquí también. Y el día 7 en... ¿Ven? El 6 de abril. Vale, pues esto cambiarlo por un 6. No sé si se ve, no. Tienes el ratón. Por un 6. Y el 7 en la nave. Vale. En el mismo sitio, me han dicho. En la calle Cifuentes, ¿número? ¿No? No. 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 Y luego si queréis seguirnos por las redes sociales Puedes entrar en el Telegram Incluso que tenemos Vemos artículos, hay conversaciones Hay interesantes Y bueno, estas son nuestras páginas Y lo del código QR que pusiste Tampoco se... El siguiente ¿De qué es el código QR? Bueno